Mejor Comedia, los nominados son... ¡Qué gauchita es mi mucama! 14 millones. ¡Boim, boim! ¡Debajo de las polleras! Y la quinta en este rubro, ¡ponete en mis zapatos! ¡Qué rubro, eh! Cinco para este rubro de la Mejor Comedia. Elegido por el jurado para 14 millones. Sí, muy felices, muy felices. Así que, nada, contento. Digamos, cuando se premia una obra en general, se está premiando a cada uno de los que hace un trabajo. Sí, sí, por eso es alegría. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, Mejor Comedia. Sí, la verdad que sí, porque es muy buena comedia. Excelente comedia. Y en lo que queda de tiempo, se la recomiendo a todo el mundo, porque es un gran laburo en equipo. Y el ganador no es compartido porque son dos. Este es otro premio. No, este es el mejor. Este supera el de oro. Este supera los premios Nobel, a los Oscars, a todos. Bueno, digamos, ¿cuál es la conclusión de tener una temporada interesante y que cierra con un premio, no? Sí, la verdad que está bueno. Ojalá que en los próximos años sucesivos los premios se entreguen antes. Para que la gente observe que los espectáculos quizá más caros o más baratos no sean los mejores y los peores. Para que vean que hay un grupo de periodistas o de gente que se preocupa por el laburo del actor y de las producciones para tener una impresión más de lo que son los premios Carlos y la convocatoria de la gente. Porque es una picardía que esta novela, esta comedia, siendo tan buena, que no fue muy bien, tendría que ir mejor cuando el producto es bueno. Ojalá que los periodistas se apiaden de las buenas producciones y que los fomenten quizá un poquito antes, con el tiempo prudencial, para que la comedia se asiente y para que la gente tenga tiempo de poder verla después. Y se puede aprovechar, digamos, en las películas se reestrenan las películas cuando ganan un premio. Exactamente, a eso voy, porque de un tiempo a esta parte las comedias se vienen estrenando en diciembre, todos los espectáculos en diciembre, es decir, en enero ya estaría bien para premiar. Felicitaciones por el premio. Felicitaciones a todo el elenco y estamos sumamente felices de recibir este premio y se los agradecemos a todos. No me hagan un premio más en la Argentina, ¿no? Un premio más, pero un premio en equipo. La obra, 14 millones, todo, todo el elenco. ¿Pensás que este es un reconocimiento que estaban esperando, digamos? Yo creo que si tú haces una obra y sabes que es buena obra, deseas recibir un premio. Pero a veces son muchas obras buenas y no te toca, pero esta vez no te toca a nosotros, pero hay muchas obras buenas también. El reconocimiento de la gente, ¿cómo te ha reconocido la gente? Bellísimo, es hermoso, es hermoso, es un cariño muy lindo y yo lo agradezco. Gracias a disfrutar y esperemos tenerte mucho tiempo en la Argentina. Gracias, gracias muchachos, gracias.